Hola a todos, amigos. Bienvenidos a mi canal y vídeo. Antes de ir al vídeo, me encantaría que te suscribieras a mi canal y te gustara mi vídeo. Hoy es el cumpleaños de Tuba Büyüküstün, uno de los nombres más queridos en el mundo del cine y las series de televisión turcos. La exitosa actriz ocupó el primer lugar de la agenda de Twitter desde la mañana debido a su cumpleaños. Un saludo de celebración muy especial preparado por una fan muestra lo hermosa que ha sido Tuba Büyüküstün desde que era bebé. La hermosa actriz Tuba Büyüküstün cumplió hoy 40 años. Tuba Büyüküstün, que ha recorrido un largo camino en nuestras vidas desde la serie de televisión Sultan Makam, en la que entró en 2003 y logró extender su fama más allá de las fronteras de Turquía, se convirtió en el primer punto de la agenda en Twitter en su cumpleaños. Fans de todo el mundo celebraron el cumpleaños de Tuba Büyüküstün con los mensajes que compartieron. El vídeo preparado y compartido por un fan fue muy significativo. En esta publicación, su fan convirtió las fotos de Tuba Büyüküstün en un vídeo desde que era una bebé. Las fotos en el vídeo revelan lo hermosa que ha sido Tuba Büyüküstün desde que era un bebé Tuba Büyüküstün, quien comenzó a actuar con Saltan Office y atrajo la atención con su personaje Zarife en la serie de televisión Zemberm de Guloya, atrajo a muchas personas exitosas como Bajo y La Murlar, Reval, Kara Parásk, Cesur y Butafal firmaron la serie. La exitosa actriz ya cuenta los días para que su nueva serie Olive Tree llegue a las pantallas. La serie Olive Tree, que se filmó en Ivalc el verano pasado, se transmitirá en Netflix el 28 de julio. Por lo tanto, Büyüküstün finalmente conocerá a sus fanáticos después de la serie Sefirin KZ. La trama de la serie de ocho episodios es la siguiente, las amistades de Ada, Sevgi y Leila que comenzaron en la universidad se han convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Sin embargo, el fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sevgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer.